MAPUCHE Mi tío Prosperino me contó que en la cultura mapuche, los seres que existen en la naturaleza tienen vida y su gun. Habla. Los animales, los pájaros, los truenos, el agua, son elementos tan importantes como los seres humanos. Nosotros somos espiritualistas. Nosotros tenemos contacto espiritual como en la naturaleza. El mar es nuestro ser humano. Cuando algo hay problema, nosotros venimos allí, tenemos un lugar especial donde venimos nosotros a conversar con el ñen, porque hay un dueño ahí. Hay uno que está a cargo del mar. Entonces nosotros venimos ahí y le entregamos, le decimos todo lo que nos está sucediendo. Los quimanche son personas sabias que poseen un conocimiento valioso para nuestro pueblo. Nos enseñan el principio del Qumemnien, que quiere decir el buen vivir. Ellos nos guían a través del Qumegulam, es decir, el buen consejo. Pero no solo eso. Es la persona que busca solucionar los problemas, que encabeza las rogativas, que está preocupada de ayudar a sus hermanos. Recuerden el consejo de mi tío Quimanche. Todos podemos ser sabios. Quimcheña y mi. Y los loncos tío Prosperino, ¿quiénes son? Un lonco es el que gobierna la comunidad en lo bueno y en lo malo. Y para eso he elegido el lonco, para que hagan la rogativa, para que se encadecen la rogativa. Claro que los otros van a ayudar igual. ¡Oh, wigan! El pueblo, porque no es muy malo, no es muy malo. No es un hombre que me hagan la rogativa. No es un hombre que me hagan la rogativa. ¡Por qué no es un hombre que me hegan! Para que se le descanse, no se le descanse, no se le descanse. La vida no tiene vida, sin nada. La vida no tiene miedo. La vida no tiene obra. La vida no tiene vida. El culcul anuncia cosas buenas y también anuncia cosas malas cuando se toca. Y sirve para llamar a todos los peñes para reunirse en cualquier lugar que ellos tengan acordado dentro de su comunidad. En mi comunidad hay distintos quimanchi, machi, huerquen, lonko, hueupife, epeutufe, clamtufe. ¿Conoces alguno?